¡Suscríbete! Quiero saber qué pasa con este juego O sea, si es por mí, me hacían un stream, un live stream Y me terminaba todo este juego completito Pero bueno, continuando donde lo dejamos en la parte pasada O sea, hace unos momentos Removimos el objeto que estaba atorado en la tubería Digo, en la bañera Y se fue hasta el mero sótano Hasta el drenaje, pues Y según yo mal no recuerdo Podemos acceder a él O sea, desde el sótano donde está la parte de la lavandería Ahí está, ahí está Vale Vamos a escondernos para pensar bien lo que vamos a hacer El señor acaba de bajar las escaleras Esto es malo El señor está en el piso de abajo Nos hubiera convenido mucho mejor que hubiera estado en el piso de arriba Y que en el piso de arriba ya él se hiciera tonto Mientras nosotros hacemos nuestra magia Pero es muy incierto Dónde lo podemos encontrar aquí A ver, vamos a hacer otra vez nuestra técnica Ya sabemos cómo evadirlo aquí Está atrás Sí, sigo aquí Quita ese viejito Ok, vamos a hacer nuestra técnica legendaria y majestuosa De llevarlo hasta acá arriba Darle la vuelta por el pasillo Y después Pues nada, correr más rápido que nunca Y escondernos en el sillón de abajo de las escaleras Vale, vale Así que este plan no puede fallar Este plan está destinadísimo al éxito No, 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 no No, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no Si me agarrar, lo voy a cuchillar otra vez, eh. Bueno, de hecho se merece que la cuchille, o sea, me ha metido ya tres asasos. Ya me ha metido tres... Bueno, golpes, o sea, creo que la cabeza ya la tengo chueca. Vale, cuando la cámara se... O sea, cuando la cámara ya no está roja, es porque ya no nos ve. Aquí es donde está el objeto. Ahí está el objeto, ahí está el objeto. Es que es más que obvio que voy a estar aquí, o sea, si él no me atrapa aquí, es que es tonto, de verdad. Estoy aquí, viejito. Por favor, o sea. ¿Es en serio que lo vamos a evadir así? ¿Es en serio que lo vamos a evadir así? Bueno, como sea, ha funcionado, tíos. Está aquí, está aquí, está aquí. Bueno, lo único bueno de bajar hasta aquí es que vamos a poder recoger el objeto que se ha drenado y vamos a poder upgradear un objeto de defensa que tengamos. Si mal no recuerdan, nos quedamos con el hacha. Vale, ha subido. Ahí te ves. No, nos vamos a upgradearlo. Es el último uso que tenemos, pero como quiere esto nos va a ayudar para ser más fuerte. Digo, para hacerle más daño a ese señor viejito que parece que no le afecta. Parece que no le afecta. Porque el desgraciado sigue corriendo igual, pero bueno. Aquí ya está, aquí ya está, aquí es donde los dije. Y eso que, esta parte de la vida reojo en el capítulo pasado, ¿eh? Ok, ya lo encontré. Dime, no me digas que vas a necesitar una cosa para despedarte. ¡Shh, cállate! O sea, mira que... O sea, vas en serio. No tengo ningún ítem ya, ¿verdad? Ah, tan cerca y tan lejos, mujer. ¿Qué quieres? ¿Qué haga yo? Vale, vale. Bueno, pues nada, aquí no hay nada. Antes de continuar, tengo que ir al baño, así que me esperan tantito. Yo aquí me escondo. Espérenme y no me tardo, ¿ok? Ok, se ha avalado. Hemos vuelto. Continuamos. Vale, salí muy a lo loco y estoy escuchando los pasos del viejito. O sea, me he cagado, me he cagado muchísimo. Ok, dice que necesita batería, hacer control panel. Ya, o sea. O sea, este juego me está complicando bastante porque, o sea, ya me dice que necesito un objeto para esta cosa y luego ese objeto después conseguir otro objeto para esto y un objeto después para esto, para que se pueda usar esto u otro. O sea, un montón de objetos para un montón de muchas cosas. Es una relación de muchos a muchos. Y lo que me está conflictuando es que... A ver, pero bueno, que nada. Vamos a ver antes de seguir comentando la babosada. Vale, no hay nadie. Ok, lo que a mí fue un conflicto mucho es que al final se van a olvidar todas las cosas. Yo sé que se van a olvidar. Pero bueno, algo que no hicimos en el capítulo pasado es investigar un poquitín más a fondo el tema de la... O sea, el tema del comedor y de la cocina. Que es algo que quiero hacer ahorita. Ok. A ver, todo esto ya lo vimos. Así que quiero ir a la parte del comedor. ¡Eh! ¡Hay algo! ¡Aquí! Hubiéramos empezado por ahí. Ya viene el viejito. ¿Un teléfono? Rostrihandle. ¿Se puede usar aquí? Dime que sí, porque el viejito ya viene. El viejito ya viene. No hay muchas polillas. Me dice que los quite. Ya sabía, ya sabía de quién iba a ver. Qué bueno que no me escondí, porque si no, la hubiera cagado monumentalmente. ¡Ah! ¡Ya viene! No me he fijado si esa puerta está abierta o no, pero... ¡No! ¡¿Qué haces?! ¡No sé qué me dijiste, pero no es cierto! Tengo que correr. ¡Está cerrada! ¡Espedutch! 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 No, no vas a hacer daño otra vez. Ya no soy esa mujer de antes. ¡Pero córrele, niña! ¡Se está... ¡Se está curando! ¡Vamos a probar rápido esta otra puerta! Está haciendo mucho ruido. ¡Espedutch! 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 No sé dónde esconderme y tengo que ir a la oficina porque la oficina es donde estaba. No vas en serio, no vas en serio, no vas en serio. Eres tonto si no me te pillas aquí, eres tonto si no me pillas aquí. Respira, respira, eso es. O sea, somos unos cracks en este juego, vamos excelentemente bien. Mejor no podríamos ir, de verdad. O sea, estoy muy contento porque todo nos está saliendo muy bien. Ok, ahora hemos encontrado la película. O sea, es que al final todo esto se me va a llenar todo de objetivos de todo lo que yo no tengo. Vale, a ver, ya tenemos la película. ¿Ustedes se acuerdan de dónde estaba la oficina? Porque yo no. ¿Estás aquí? Sí, que te valga. ¡Eres invitado! Ya lo sé, no importa. Sí, mira, cuando la cámara está rojo, es que nos ve. ¿Dónde entraba? ¿Dónde entraba a la oficina? ¿Dónde entraba a la oficina? Creo que es por aquí. Dime que aquí hay algo para esconderse. Dime que aquí hay un lugar para esconderse. ¡Hostia, está cerrada! Y no se puede abrir, es lo peor. Bueno, ya tenemos eso. Como quiera, vamos bien. Ya sé dónde está la oficina. Ya estoy pensando en un lugar para esconderme. ¡Ah! Ok, Neymar, vamos a hacer otra vez nuestra técnica. Vamos a escondernos hasta el sillón de abajo, que es donde nunca nos encuentro. Ok, 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 pero rápido. Eso es. ¡No! ¡Eso es lo que me encanta de este viejito! Él sabe que estoy ahí, pero él nada más se queda como que mirando ahí. Cuando uno tiene miedo y por ejemplo si escuchas algo en el armario, ¿qué haces? Abres el armario y ves a ver qué hay, ¿no? Pero este viejito no. Excelente, está abajo. Lo que él hace es que nada más se pone enfrente y ahí como que hay a oler, o sea, él es como peor, él percibida con el olfato. Joder, estoy muy jodido, estoy muy jodido. Ahorita hay que ir otra vez al espejo, ¿eh? Que no se nos olvide. No quiero correr, no quiero correr porque sé que va a venir corriendo y otra vez me la va a liar. Muy parda, o sea, sí, hay que hablar como españoles ya. O sea, sí, es que ya estoy muerta. Siento que me tengo que ir a curar, la verdad. Siento que me tengo que ir a curar antes de ir hacia allá porque si voy hacia allá puede que la próxima vez que él me atrape ya no pueda escapar. Creo que ya sé qué puedo hacer ahí. Ok, mala idea. Pensaba que, o sea, es que dice, ese pequeño conducto está conectado con las escaleras, digo, con el sótano, o sea, el que está debajo de las escaleras. Así que yo pensaba que si lanzaba algo ahí se iba a escuchar abajo, perdón él. Y ya viene rápidamente. Está aquí. Mande, viejillo, mande, mande. O sea, qué bueno que esta mañana no me puse perfume porque si no... Él me olería, eso lo vi muy cerca, no manche. Cada vez la bolita se mueve más loco. Hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que esperarnos un buen rato. Vamos a esperarnos un buen rato, al que no lo tenemos prisa. Ahora necesito una batería, perfecto. Batería que aquí, claro que no va a haber, ¿verdad? Ya sé que está cerrada, pero no se puede abrir, desestoquear o algo. Esto no es bueno. Esto no nos va a servir, o sea, es que necesito... ¡Excelente! Un ítem de defensa, nada mal. Y estamos muy bien desaludados, por lo cual le podemos hacer muchísima pupa. O sea, el tío ya debe estar muy, 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 muy dañado. Ya, ya no me jodas. Ya no sé qué más hacer. O sea, ya estoy súper abajo, o sea, es que me está... Entre el miedo, los sustos y lo que yo me acomodo, o sea... Voy a terminar. Y es que ahora, ¿dónde más puedo ir, o sea? Aquí nada más está la habitación de la difunta, la oficina. Ok, poco a poco me voy memorizando la casa. El tercer piso, sin embargo, es lo que casi no hemos explorado. Creo que ya es ahora donde deberíamos de ir. A ver qué podemos encontrar. Esto es lo que te hayas ido para abajo, hijo de Dios. Joder, todo esto está muy atorado. No, no la prendas. ¿Batería? Un montón de cosas, pero ninguna batería. Vale, estamos batallando muchísimo. Quítate, 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 quítate. Ya se quejó, ¿eh? Dijo, ¿quién puso la maldita película? Ahora que me doy cuenta, pienso que no hubiera sido mala idea hacer, o sea, jugar este juego. Pero en plan, en live stream, o sea, hacerlo como que en directo, y ya, o sea, jugar, pasarnos todo el juego entero. Porque ahorita eso es lo que quiero hacer. Pasarme todo el juego entero, solo que claro, tengo que hacer la división de cortes de media hora y media hora. De hecho, ya casi se acaba este. Pero vamos, que no hubiera sido mala idea. Siento que aquí está el señor Felton. Aquí está. Señor Felton. Quítate, 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 quítate. Joder, ¿me vas en serio? Joder, y me suena el... Todo el teléfono. Pero necesito tomar mis videos. ¡Excelente! ¡No sé ni cómo lo hemos esquivado! ¡Qué bueno, qué bueno! Ok, ya no grito, ya no grito. ¡Lo hemos hecho muy bien! ¡Lo hemos hecho muy bien! En este cuarto ya no me acuerdo yo que había. Es un corredor, es un corredor. Sí me acuerdo, sí, sí, sí. Y hacemos que el señor Felton está por allá atrás. Me llegó un WhatsApp. Joder, y aquí, o sea, es que... O sea, para estar buscando cada bendita cosa en cada bendito... ¡Cajón! Es un fastidio. No, ya tengo un ítem de defensa, ¿todo bien? ¿Este qué es? Ok, este es un... Este es el comedor. Ok, objetos. Objetos. Algo útil. Un cuchillo, una alarma. Ok, otro documento. Sí, de order side. Es un periódico, algo de kidnapping. ¡Joder! ¡Hay algo ahí! ¿Qué es eso? 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 No, no. No, no. No, no. Se cortó la grabación, no sé cuánto tiempo me queda de memoria Pero vamos a terminar este juego Hasta aquí vamos a terminar el capítulo del día de hoy Espero que te haya gustado mucho Por favor toque a tu me gusta y suscríbete a este canal para más y mejor videos así Y añádate a tus redes sociales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!